Es la banda durante uno de sus robos. De madrugada acceden a un restaurante. Apenas tardan unos segundos. Solo se llevan la máquina de tabaco. Lo hacen a pulso. Después la cargan en un coche. Habitualmente rancheras o todoterrenos que habían robado previamente. Los detenidos, todos con numerosos antecedentes, actuaban en la Comunidad de Madrid. La detención de siete personas, todos ellos españoles, y con una franja de edad entre los 21 y los 29 años. ¡Policía! 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 Los agentes han registrado cuatro domicilios. Se han incautado de extractores de bombines y numerosas herramientas para su actividad principal, el robo de vehículos. Se ha podido comprobar que su ambición criminal les llevó a sustraer hasta cinco coches de lujo en una sola noche. Los desguazaban, se los vendían a otras bandas o los utilizaban para sus robos con fuerza, como este en el que se llevan otra máquina expendedora de un bar. De los 30 hechos delictivos que se les imputan, 11 fueron robos en salones de juego, gasolineras y establecimientos como este. De aquí se llevaron una vez más una máquina expendedora de tabaco y salieron huyendo en un todoterreno. Se les imputan 30 delitos en apenas dos meses, entre los que se encuentran robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. ¡Gracias!